En la que tengan más información del riesgo que representa su actividad y también conozcan otras cosas que hacer, en algún momento tendrán la alternativa de poder buscar otro tipo de trabajo que sea menos riesgoso para irse a sus familias. Tenemos ahorita, estamos estables con unas 300, la semana pasada 370 aproximadamente. Las edades, bueno, quiero decirles que por ejemplo de 18 a 24 años tenemos, es un 12%, de 24 a 34 tenemos un 30 y tanto, 34% más o menos, ustedes serán la suma. Y el resto está en el que sigue, en el rubro que sigue que es de 34, 44 está la mayoría, es como un 35% y de 45 para arriba, en adelante que tenemos inclusive una ya que acaba de cumplir el mes pasado 70 años, sería el 18%. O sea que, contrario a que la mayoría de la gente que no conoce el tema se imagina, no todas son jovencitas y no, la mayoría son señoras, madres de familia y que fluctúan en el promedio, es como los 40 años de edad. Hay abuelitas, claro que, en el padrón tenemos por ejemplo el caso de una familia que está registrada en el padrón, la abuela, la madre y dos hijas, o sea ya tenemos ahí tres generaciones. Y es lo que intenta Salud Pública que esto no se repita, que no haya familias enteras y generaciones de sexoservidoras, sino que hay una alternativa para una nueva generación de otro tipo de chamba. Bueno, hay varios casos en donde hay hermanas, donde hay madre e hija o que en algún momento han estado. Esta familia a la que le platico es porque actualmente vigente su registro están las tres generaciones.